El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Las ciegas nos entregamos aunque muchos se ofre Esperando a mano? E o mano? Cadê eles? Já saíram de la escuela? Hum? ¿Ai amigo aquí tu es la boca? ¡Muérdia me crote! ¡ olabilir tú más una mujer! ¡Muérdia me crote nobre! ¡Bierda! 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 ¡Meu deos deos pensos no! ¡Bierda! ¡Bierda! ¡Mi beza! ¡Quién es necesitamos por qué? ¡Bierda! 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 ¿Qué? ¡No, mamá, es ufú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!